Cuando llegaron a las puertas, Círdan, el guardián de las naves, se adelantó a darles la bienvenida. Era muy alto, de barba gris, y todo gris y muy anciano, salvo los ojos que eran vivos y luminosos como estrellas. Y los miró, y se inclinó en una reverencia, y dijo, Todo está listo. Entonces Círdan los condujo a los puertos, y un navío blanco se mecía en las aguas, y en el muelle, junto a un gran caballo gris, se erguía una figura toda vestida de blanco que los esperaba. Y cuando se volvió y se acercó a ellos, Frodo advirtió que Gandalf llevaba en la mano, ahora abiertamente, el tercer anillo, Narya el Grande, y la piedra engarzada en él era roja como el fuego. Entonces aquellos que se disponían a hacerse al mar se regocijaron, porque supieron que Gandalf partiría también. Pero Sam tenía el corazón acongojado, y le parecía que si la separación iba a ser amarga, más triste aún sería el camino solitario de regreso. Pero mientras aún seguían allí de pie, y los elfos ya subían a bordo, y la nave estaba casi a punto de zarpar, Pippin y Merry llegaron a galope tendido. Y Pippin reía en medio de las lágrimas. Ya una vez intentaste tendernos un lazo y te falló, Frodo. Esta vez estuviste a punto de conseguirlo, pero te ha fallado de nuevo. Sin embargo, no ha sido Sam quien te traicionó esta vez, sino el propio Gandalf. Sí, dijo Gandalf. Porque es mejor que sean tres los que regresen, y no solo uno. Bien, aquí, queridos amigos, a la orilla del mar, termina por fin nuestra comunidad en la Tierra Media. Id en paz. No os diré no lloréis, porque no todas las lágrimas son malas. Frodo besó entonces a Merry y a Pippin, y por último a Sam. Y fueron izadas las velas, y el viento sopló, y la nave se deslizó lentamente a lo largo del estuario gris. Y la luz del frasco de Galadriel que Frodo llevaba en alto, centelleó y se apagó. Y la nave se internó en alta mar, rumbo al oeste, hasta que por fin en una noche de lluvia, Frodo sintió en el aire una fragancia, y oyó cantos que llegaban sobre las aguas, y le pareció que, como en el sueño que había tenido en la casa de Tom Bombadil, la cortina de lluvia gris se transformaba en plata y cristal, y que el velo se abría y ante él aparecían unas playas blancas. Y más allá, un país lejano y verde, a la luz de un rápido amanecer.